Una mujer fuerte en la historia ha tenido que caminar en un camino similar, y creo que... ...faltar amor entre la pareja. Sin embargo, lo que pocos saben o recuerdan es que antes de la ceremonia nupcial, Lady Di retaría a Laura Ricardo III a cambiar sus votos matrimoniales, ya que no estaba dispuesta a seguir la tradición de que la obligara a jurar que siempre obedecería a su esposo. Según un artículo publicado al The New York Times el 2 de julio de 1981, la mamá de los príncipes William y Harry nunca estuvo dispuesta a decir la palabra clave, obedecer, como parte del discurso de los votos matrimoniales. Como harían princesas como Margarita, Hannah y una larga lista de novias reales que sí lo hicieron. Vale mencionar que esta tradición de incluir la palabra obedecer aparece en el libro Anglicano de Oración Común, que data de 1662, que se considera como el libro fundacional de oración de la Iglesia de Inglaterra. Pese a ello, Diana Spencer retaría la propia tradición y realizaría un nuevo ritual el 29 de julio de 1981, donde en medio de la ceremonia en la catedral de St. Paul, solo prometió amar, consolar, honrar y cuidar en la salud y en la enfermedad al príncipe Carlos. De acuerdo con la publicación, en aquel entonces el príncipe Carlos y su prometida, ambos creyentes de una evolución lenta, pero constante en la tradición real, sostendrían un debate serio con Robert Runcie, en aquel entonces arzobispo de Caterbury. Sin embargo, una parte de la Iglesia aprobaba la decisión de Diana, pues Edward Carpenter, decano de la abadía de Westminster, dijo al diario estar de acuerdo con Diana y Carlos y sentirse encantado de su decisión, ya que la tradición real no tenía mucho sentido cristiano a día de hoy. O más bien en aquel entonces, cabe destacar que este episodio de la historia moderna inglesa fue retomado para la serie televisión The Crown, donde las palabras de Diana pasaron a la historia especialmente por terminar con esta absurda tradición. Sin embargo, para muchos, esto significaría de una vez por todas el paso significativo para que Isabel II, la madre de Carlos, no la soportara e inclusive la odiara hasta el día de su muerte. Y aunque cabe destacar que jamás se confirmó que la propia Isabel odiara a Diana, palabras, expresiones y acciones demostrarían todo esto. Aunque algunas mismas de este mismo modo, destacaría que Isabel jamás odió a Diana y simplemente intentaba cuidar a su familia del escándalo mediático que Diana Spencer había provocado por consecuencia de su hijo Carlos III. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, ya has visto Top 6. Hasta luego.